hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 484 de nuevo vuelvo con la previsión meteorológica en linux el indicador y para postres la liada padre y es que ha tenido que suceder esto de la liada padre era inevitable dada la forma en la que he lanzado esta nueva versión de my weather indicator antes que nada quería pedirte disculpas porque probablemente hoy bueno mejor dicho ayer estabas esperando el podcast de los jueves como bien sabes todos los lunes y jueves publico un podcast casi de forma vaya que normalmente no fallo nunca pero la cuestión es que ayer tuve un fallo garrafal y el fallo garrafal fue que confundí el podcast número 484 es decir este podcast con el vídeo del podcast número 483 de forma que el audio del podcast número 484 no se grabó solamente estaba la entradilla pero quiero decir la música de la entrada pero no el audio es decir monté un follón garrafal total que cuando publiqué el vídeo el vídeo tenía imagen salía yo ahí hablando pero no se escuchaba nada porque correspondía al audio del vídeo número 400 mejor dicho del podcast 484 en fin un follón de mucho cuidado este es el problema de pues no tener guardados los los enlaces entre los distintos herramientas que estoy utilizando para grabar vídeo audio etcétera etcétera a ver si un día de estos me pongo con ello y lo dejo guardado para no tener que calentarme la cabeza en próximas ocasiones pero bueno de liada padre en liada padre y es que como bien sabes en estas últimas semanas me he dedicado a actualizar uno de los software que tiene más solera dentro de las aplicaciones que he desarrollado para linux se trata de como bien sabes el indicador my weather indicator que es un indicador que te muestra la previsión meteorológica incluso la situación meteorológica en dos ubicaciones puedes elegir tú las ubicaciones que consideres puedes elegir una sola ubicación o puedes elegir dos ubicaciones eso depende única y exclusivamente de ti bueno como te comentaba y voy directo ya al turrón sin pasar por casilla de salida la cuestión es que hace un par de semanas me decidí a actualizar esta aplicación lo cierto es que llevo en mente desde hace ya bastante tiempo actualizarla directamente a rast pero ya esto se me vuelve un poco más pesado quiere decir no se vuelve pesado actualizar la aplicación de python a rast sino simplemente deshacer todo el código que tengo en python para volverlo a montar en rast así que bueno por el momento he dejado esta quimera para más adelante y por ahora voy a seguir manteniendo my weather indicator por lo menos en python la cuestión es que como te comenté en estos vídeos anteriores pues será necesario hacer una actualización una actualización de este software y he hecho la actualización a lo loco he intentado mantener todo lo menos como te diría intentado tocar lo mínimo posible para intentar cometer los mínimos errores posibles pero así de imposible al final he tenido que actualizar muchas piezas y claro tanto actualizar piezas pues lo que conlleva es que pues errores es inevitable pero no solamente errores que he ocasionado yo también son errores que vienen ocasionados por las librerías que estoy utilizando de hecho casi me vuelvo loco y me vuelvo loco precisamente por una de estas razones por el hecho de las librerías y es que en principio estaba utilizando una librería para que pudiera seleccionar tu ubicación geográfica esta librería que en un principio lo hice directamente utilizando un navegador embebido hace pues no te sé decir hace cuatro o cinco versiones decidí utilizar una librería que tiene o que está disponible en devian una librería que te permite eso precisamente mostrar mapas ¿qué es lo que sucede? pues lo que sucede es que por algún tipo de razón esa librería no funciona del todo bien o no ha funcionado del todo bien y en un momento concreto decidí pasarla de la librería al navegador embebido y luego al revés del navegador embebido a la librería en fin que he estado dando tumbos con esto hasta que en esta última versión en esta última actualización he dejado o he implementarlo como lo tenía yo es decir una un navegador embebido en la aplicación que te permite hacer la selección sin embargo a pesar de haber quitado en la mayoría de sitios la referencia la librería que estaba utilizando en algún sitio me la he dejado y esto me ha vuelto loco porque dependía o dependiendo de si tú estabas utilizando ya este software y tenía la librería instalada en algunos ordenadores en algunos ordenadores estaba dando error y en otros no estaba dando error y es que esta es otra de las grandes alegrías que me llevaba porque ciertamente yo no estoy recogiendo en ningún momento telemetría de este software y a lo mejor sería interesante que lo recogiera y no tanto la telemetría de cómo te digo yo no tanto la telemetría de datos del software sobre del hardware sobre el que se está desplegando etcétera etcétera sino datos de quién está utilizando porque no tengo ni idea no tengo ni idea cuántas personas están utilizando esta aplicación ni se está utilizando mucho ni nada de nada entre otras cosas por lo que siempre te vengo diciendo por el maldito feedback es muy complicado esto de recibir feedback y no solamente es muy complicado esto de recibir feedback sino para más inri que solamente recibes el feedback cuando las cosas no funcionan menos mal que en esta ocasión las cosas no han funcionado porque sí efectivamente de todas partes del mundo me han venido a caer bueno me han venido a caer hostias que demonios me han venido bueno pues lo que se viene llamando bofetadas a mano abierta por todas partes desde cualquier parte del mundo que te puedas imaginar desde allí me ha venido porque bueno pues por lo que te estaba comentando en la actualización no solamente recae en el lado de ubuntu sino recae en otras en otras distribuciones que también se están utilizando y esto es un problema un problema como ya comenté en el episodio anterior en el que hablé sobre my weather indicator es un problema porque para los usuarios es fantástico porque puedes mantener tu versión que estés utilizando todo el tiempo que tú quieras pero para los desarrolladores tenemos que lidiar con las versiones de las distribuciones con las versiones de los entornos de escritorio con las versiones de las librerías que hay aplicadas y esto precisamente lo que te estaba diciendo dependiendo de tu versión de tu distribución de tu de tu todo pues en algunos ordenadores estaba dando error y en otros no claro cuando alguien me reporta que tiene un error pues en ocasiones es muy complicado saber exactamente a qué es debido el error y todavía es más tenemos la manía de simplemente reportar el error de este tipo como te voy a decir ahora tu aplicación no funciona me puedes ayudar a arreglarla claro con este mensaje como comprenderás es realmente complejo poder ayudar a nadie si te puede echar una mano pero me tienes que dar la máxima cantidad de datos posibles la distribución que estás utilizando la versión que estás utilizando la versión quiero decir de la distribución y no solamente la versión de la distribución sino también la versión de la aplicación con estos tres datos por lo menos ya puedo avanzar algo no te creas que mucho pero ya puedo avanzar luego si para más inri lo que haces es arrancar my weather indicator directamente desde la terminal todavía me vas a poder dar más información porque me vas a poder permitir recoger todos los blogs bueno los vas a recoger tú y me los vas a enviar y entonces ya a partir de ahí sí que puedo descubrir dónde está el error que con el que estamos peleando han sido diferentes errores y errores de los más variopintos el que más por supuesto el que más dolor de cabeza me ha dado ha sido este que te estaba comentando que me a pesar de haber quitado la librería que estoy utilizando para la selección de tu ubicación en un plano pues en uno de los módulos la había dejado con lo cual como te decía anteriormente dependiendo de si tú tenías instalado esa versión o no la tenías instalada pues daba error o no daba error bueno al final gracias a la paciencia de los usuarios que como te digo de todo el globo terráqueo pues he conseguido con esa ayuda indispensable dar con el problema y al final lo he quitado aparte de esto también he tenido que corregir otros problemas con la con por ejemplo los logs estaba utilizando los logs de una manera bastante fea y bastante inconexa de hecho recientemente en el cómo se llama en las píldoras pitónicas que estoy publicando para que vayas aprendiendo todo esto de python le dediqué un una píldora precisamente a los logs a los logins cómo tienes que hacer los logs de hecho estoy pensando en volver a hablar otra vez sobre el tema de los logs dado que en esta última versión en esta última actualización pues lo he dejado bastante todo afinado para que pues que las cosas funcionen un poquito mejor pero bueno ha sido realmente un verdadero infierno luego el otro problema es las traducciones y es que dependiendo de bueno dependiendo no con esta última actualización he metido nuevas características he metido nuevas frases y esas nuevas frases pues hay que traducirlas es fantástico porque hay gente que a pesar de no utilizar por ejemplo github pues simplemente hacen las traducciones directamente en los archivos me lo mandan y yo los incorporo es algo brutal esto último ha sido desde alemania la verdad es que estoy realmente sorprendido porque las posibilidades que está dando esto son increíbles y luego aún abundando más todavía en el tema de las versiones de las malditas versiones pues dependiendo de la versión de ubuntu o de la versión de debian aún ha cambiado una librería más y esto todavía lo tengo pendiente de actualizar y lo tengo pendiente de actualizar y no te creas que por dejadez o vagancia mía sino porque a partir de la versión no recuerdo exactamente qué versión de ubuntu es no sé si es de la versión 1804 o 20 04 en la librería que se utiliza para mostrar el indicador ha pasado de llamarse app indicator a yatana indicator y esto tengo que actualizarlo como ves son todo pequeñas piezas y pequeñas cosas que llaman mucho la atención y que hacen que te tengas que calentar un poco la cabeza para mantener todo esto en funcionamiento y luego está el tema de el backwards compatibility o la compatibilidad con versiones anteriores bueno esto es algo de lo que normalmente siempre me quejo en el con nom y es que no el tema del retro del backwards con retro compatibility o compatibility pues entre las versiones de nom shell entre las versiones que se utilizan precisamente para todo lo que son los los plugins los los plugins que se pueden instalar en la shell pues no hay una compatibilidad hacia atrás que por lo menos en las versiones sobre la 30 la 32 la 34 estás mandado bastante dolor de cabeza esto es algo que como te digo me estado quejando amargamente y me estaba quejando amargamente porque me ha hecho tener que actualizar los diferentes plugins que tenía para que esto funcionara bueno pues después de quejarme yo amargamente de nom hecho exactamente lo mismo tú te puedes creer eso hecho exactamente lo mismo que estaba haciendo con que está haciendo no me he pasado por el arco del triunfo la parte de la retro compatibilidad hacia atrás sí y me lo he pasado por el arco del triunfo porque a pesar de haber intentado mantenerlo todo a pesar de haber intentado pues ser lo más conservador posible al final me he cansado la verdad es que esto del del desarrollo en este mundo y me refiero al mundo linux donde tienes tantas versiones tantas posibilidades y tantas opciones es algo realmente complejo como te digo en que me he pasado por el arco del triunfo la retro compatibilidad o la compatibilidad hacia atrás pues básicamente en el tema de no soportar los indicadores los otros servicios al final ni open weather map ni yahoo ni google ni todos estos los he querido dejar o sea los he querido mantener y los he querido mantener porque simplemente me están dando mucho dolor de cabeza y he vendido todo o he apostado todo al caballo open meteo que a lo mejor en un futuro me da una desagradable sorpresa pero bueno aquí poco podemos hacer no puedo hacer básicamente no puedo hacer nada si en un futuro pues deciden cambiar la API pues habrá que tener que actualizar esto también pero lo que le vamos a hacer y básicamente esto es un poco lo que quería contarte esta pelea y esta lucha que tengo lo cierto es que no solamente he actualizado todas las últimas versiones no solamente he arreglado todos los errores que han aparecido con estas últimas versiones sino que también he estado haciendo reparación de errores hacia atrás de hecho cuando he cogido las últimas actualizaciones pues al final me han quedado como unas 10 o 11 errores todavía por subsanar algunos de estos errores como pueden ser la que aparezca el texto del que aparezca el texto del de la temperatura en el área de indicadores esto todavía no lo tengo resuelto en otras versiones que no sean en otras versiones no en otros escritorios que no sean nom o que no sea kd plasma quiero decir en el xqt en xfce en estos no aparece aquí realmente me hace falta tu ayuda si quieres que esto aparezca porque estoy muy perdido y lo cierto es que no tengo mucho ánimo actualmente para instalar xfce o lxqt simplemente para ver por qué exactamente no están apareciendo el texto a mí me da la impresión que es un problema de tanto xfce como el xqt etc etc pero bueno son pequeñas cosas que habrá que ir puliendo con el tiempo desde luego si tú tienes alguna de estas distribuciones y me quieres echar una mano para poder resolverlo pues bienvenido sea y como te digo todavía me queda pendiente esto del app indicator y el ayatana indicator que no sé cómo lo voy a resolver para las versiones anteriores a la 20.04 la 18.04 porque lo cierto es que no me apetece mucho estar manteniendo dos versiones distintas de lo mismo no sé ya veremos cómo ya veremos cómo lo hago ya veremos cómo me caliento la cabeza o no para para poder resolver esto porque claro yo como dependencia actualmente estoy poniendo que haga falta app indicator para que puedas instalar la aplicación no sé ya veremos ya veremos cómo cómo lo resuelvo y más cosas así más cosas para un futuro estoy bueno en esta versión ya he incorporado la parte de los rayos ultravioletas que bueno como bien sabes para estas latitudes pues viene la mar de bien y lo que estoy pensando es además de los mensajes que suelen aparecer por el tema de las cambios de temperatura y tal añadir algunos mensajes o más bien configurar alertas alertas por ejemplo por altas o bajas temperaturas que pueden ser configurables por el usuario es decir añadir un nuevo panel de preferencias donde tú puedas establecer temperatura máxima temperatura mínima para los alertados y también y por esto te estaba comentando el tema de los ultravioletas para el tema de los rayos ultravioletas dado que en estas zonas en estas latitudes el tema de las rayos ultravioletas pues ya tiene su importancia pues añadir eso añadir esos mensajes de alerta para que en un momento determinado si los rayos ultravioleta están por encima de determinados valores recomendables pues que te avisen y no solamente eso también estuve en su momento estudiando la posibilidad de que te avise en el caso de que estés mucho tiempo al sol claro en el caso de esto quiero decir en el caso del ordenador no tiene mucho sentido tiene más sentido en el caso del móvil ya veremos cómo cómo lo puedo hacer ya veremos cómo lo puedo hacer pero es una idea que me parece bastante interesante así que como nueva característica en futuras versiones voy a incorporar el tema de los alertados y vaya básicamente si tienes cualquier idea sugerencia comentario para esto para básicamente decirme o que incorpore estas ideas a la nueva versión simplemente dímelo porque para eso están estas versiones como te decía actualmente para aquellos que están interesados en cómo estoy desplegando esto cómo estoy subiendo esto a launchpad pues básicamente he cambiado o estoy utilizando como bien sabes manjaro con lo cual para poder compilarlo para poder subirlo a ubuntu estoy utilizando un contenedor y ese contenedor lo estoy subiendo o utilizando potman o sea que esté aquí combinando todas las opciones y todas las características posibles que tengo la verdad es que estoy realmente emocionado solamente me queda un pequeño paso que ya lo comenté en el vídeo anterior que es incorporarlo a las github actions de forma que cuando yo suba una nueva versión directamente esta nueva versión se suba ya al repositorio y todo vaya bastante más fluido pero bueno poco a poco poco a poco porque yo veo que esto está tomando un color muy interesante y nada más esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que no seas tú uno de los afectados por estas nuevas actualizaciones y espero sinceramente que pruebes la aplicación y que me digas tus ideas sugerencias comentarios y lo que quieras como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y una valoración ya sea en ivox en apple podcast en spotify en chat gpt pues sería fantástico para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda conocer pues todo lo que cuento en el podcast en la plataforma es decir en atareado.es en los vídeos etcétera etcétera recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con my weather indicator y estas cositas que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y